Estamos presentando para esta campaña nuestra línea de formulados compuestos, coadyuvantes de formación compuesta, y venimos ya de una serie de campañas con mucho éxito y una rápida adopción del producto. Es un producto que se está adoptando muy rápido gracias a las prestaciones que tiene, en tanto que estamos hoy liderando el segmento de coadyuvantes premium en el mercado. Son productos que tienen una característica muy particular que es la de ahorrar tiempo y ahorrar tanto en lo que es el preparado de mezclas como también dar una eficiencia superior en los tratamientos gracias a sus múltiples prestaciones en cuanto a propiedades. Hoy Spidagro está apuntando a esta tecnología y está desarrollando una nueva tecnología que permite a través de una nueva plataforma tecnológica apoyarse en el éxito de esta línea para mejorar las prestaciones de la línea actual. Pensamos que la nueva plataforma la estaríamos lanzando fin de año, principio del año que viene, y estamos en condiciones de asegurar que va a ser un producto que va a traer ventajas sustanciales ya con respecto a la propia línea que hoy está demostrando tener una performance superior.